Todavía estoy riéndome. El domingo pasado madrugué. Me ve un amigo por la calle y me dice que es mayor esta potencia, esta potencia. Y le digo, me faltabas tú, gilipollas. Mira, tú coges esto de aquí, 3 elevado a 51, y esto lo puedes poner como 3 elevado a 51 es 3 por 17. Y esto es 3 elevado a 3 elevado a 17. Ya sabes, potencia, potencia, se multiplican los exponentes. 3 elevado a 3, 3 por 3 por 3, 27 elevado a 17. Vamos por el 2 elevado a 85. Pues esto es 2 elevado a 85 es 5 por 17. Esto te queda 2 elevado a 5 elevado a 17. Y 2 elevado a 5 es 32 elevado a 17. Vaya casualidad, tenemos potencias con el mismo exponente. ¿Cuál es mayor? Pues la de abajo, claramente. Entonces es mayor 2 elevado a 85 que 3 elevado a 51. ¿Te ha gustado?